Si tú amas a tu hermano, intercede por él. Si tú amas a tu hermano, intercede por él. Si tú amas a tu amigo, intercede por él. Si tú amas a tu amigo, intercede por él. Pues mejor orar que criticar. Pues el único perfecto es el Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores. En toda la tierra. La, 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 la. Gracias, Señor, gracias, gracias por la oportunidad.